señoras y señores tenemos una tortita helada acá para probar de águila y además de eso voy a hacer una barrabasada más y voy a poner también fondue y chocolate postrecito águila arriba como para agregar como si hiciera falta algo bueno esta torta tenía ganas de probar y pasé por un lugar que tenían tortas heladas dije voy a ver qué onda así que vamos a pasar a abrir esta cajita y lo que ya me fijé es que viene con esta presentación este pote de plástico duro bastante bastante interesante bastante lindo por lo menos desde los que después yo guardo y lo uso a veces de ensaladera bueno acá tenemos la torta águila y paso a cortar la parte de arriba lo blanco es muy blandito debe ser todo helado y abajo si se siente algo más duro tipo una torta no sé un bizcochuelo algo más consistente de hecho me cuesta marcarlo y cortarlo aparte recién lo saco del freezer lo tuve ahí dos horas 2 horas del freezer después de haberlo comprado a ver si esta es la consistencia y el interior que tiene la torta como una base abajo de galletas un poco de americana por arriba con un poquito de salsita de chocolate bañado arriba tal vez así que voy a pasar a probarlo el chocolate de la parte de abajo el helado tanto el helado como las galletitas son muy buenas buen gusto chocolate incluso con unos pedacitos como de maní o algo ahí crocantito y la crema americana sí me falta como un poco de sabor no me parece tan de buena calidad y y después el dulce leche para mi gusto tendría que tener un poco más pero bueno ya le voy a agregar y hablando de agregar acá tengo mi chocolate águila de baño de postrecito para sumarle que de hecho si no lo viste hice un vídeo de todos estos postrecitos el bonabón el nutella este águila y muchos más que podés ir a verlo acá en el canal busqué un poquito de chocolate águila de acá del pote y ahora sumamos torta se siente mucho el gusto del chocolate lo que pasa que está en temperatura natural si estuviese frío tal vez se sentirían las dos cosas igual pero ahora que esto está un poco más a temperatura ambiente se siente mucho mucho esa grasitud y ese dulce del chocolate del pote y no tanto el helado me lo apaga aparte se siente el contraste de la temperatura fría del helado con la temperatura más caliente más ambiente del postrecito capaz que después frío cambio un poco ese contraste de temperaturas e incluso el sabor de todo a decir verdad comparativamente con otras tortas heladas o postres de freezer de estación de servicio o supermercado la verdad que está a prueba bastante bien le compite más a otras así que lo único que le mejoraría es algo más de chocolate dulce de dulce de leche así como decorado como extra y la crema americana que no le siento tanto el sabor bueno digamos me parece media floja pero está bastante bastante bien es un 7 puntos un sólido 7 puntos un buen postre si no te pasas por ninguna heladería bueno con este postre con esta torta águila podés zafar nada más nos vemos hasta la próxima pongan me gusta ti tin tin comenten suscríbanse como ya saben y nos vemos en el próximo vídeo que seguramente será algo de vinos y recién grabé un york de cervezas que lo podés ver acá en el canal y 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